Una reducción del 50% en sus contratos, en sus negocios, indicó la Asociación de Picoteros en Barranquilla desde la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía. El gremio pidió a la alcaldía autorizar sitios para las presentaciones bajo condición que no afecte la convivencia ciudadana. Un desequilibrio económico. El gremio de los picops ha generado el Código de Policía en su actividad. Estamos hablando de 6 mil millones de pesos y su cadena productiva, hablando de proveedores, del que lo fabrica, del que lo dibuja, el que lo transporta, los muchachos que lo cargan, estamos hablando de 12 mil millones de pesos. Por cuatro meses, junto a autoridades distritales y de policía, han mantenido diálogos sobre el desarrollo de su trabajo. Que el secretario de gobierno sea más ágil de la modificación de los artículos 49, 151 y 153. Proponen presentaciones en sitios autorizados. Alrededor de unas 7, 8 canchas. En Barranquilla y su área metropolitana existen cerca de 2.500 picoteros.